Mucha gente piensa que a los grandes genios les fueron otorgados sus talentos al nacer. Otros piensan que fue su familia, sus amigos o el lugar donde nacieron lo que determinó que tuvieran éxito. La realidad es que muchos de ellos tuvieron que enfrentar sus miedos, aprender de sus fracasos y elevarse sobre sus limitantes. En el caso que te queremos presentar hoy, escucharás como una persona mantuvo su empleo monótono y repetitivo mientras utilizaba toda su disciplina y creatividad para perseguir incansablemente su sueño. Al igual que él, tú durante este arduo trayecto muchas veces te sentirás perdido, abrumado o fatigado. Pero no pierdas tu visión, nunca te des por vencido. Con este video queremos inspirarte para que tú como esta persona mantengas tu vista fija en la meta final mientras avanzas un paso a la vez hacia ella. Mientras leía el libro de Michio Kaku, Physics of Impossible, me encontré con un pasaje que me inspiró para escribir lo que te voy a compartir en este momento. El querer lograr nuestras metas suele ser un camino puesta arriba y solitario. ¿Cuántas veces te has sentido abajo y has sentido lástima por ti mismo? A mí me ha pasado. Me ha pasado que pienso que incluso aquellos que me quieren me miran como un loco soñador que va a desperdiciar su vida tratando de obtener metas imposibles de alcanzar. Siento que me ven como un niño que corre queriendo atrapar con sus manos un cometa. Ellos creen que si este niño hubiera estado destinado en esta vida a ser dueño de un cometa, sus padres se lo hubieran heredado. O hubiera trabajado toda su vida dos empleos y ya lo tendría. O se lo hubiera ganado en un juego de azar. Pareciera que para ellos estos son los únicos hilos que pueden traernos éxito en la vida. También siento a veces que piensan esto que estás intentando de lograr tu meta es muy difícil. Y aunque no me lo dicen, casi los escucho mientras piensan debiste haber empezado a tratar de lograr tu meta trabajando dos empleos cuando eras más joven. O hubieras ido a la universidad. O hubieras comprado un billete de lotería. O hubieras esto, o hubieras aquello. Señoras y señores, el hubiera no es real. Albert Einstein en 1902 pasó uno de los momentos más bajos en su vida. No podía obtener empleo enseñando en varias universidades porque lo rechazaron. Además, su madre se oponía violentamente a la relación que tenía con su novia Mileva Merrick, quien llevaba a su hijo en su vientre. También Einstein tenía muchos problemas para mantener los empleos varios que obtuvo. Incluso un empleo que tenía dando tutorías terminó abruptamente cuando fue despedido. Él compartió con sus padres en una de sus cartas depresivas que quizás hubiera sido mejor si él nunca hubiera nacido, ya que él sentía ser un peso para su familia y no tenía manera de lograr éxito en su vida. Cuando su padre murió, él se sintió avergonzado de que su padre muriera pensando que su hijo era un total fracasado. Sin embargo, más tarde, en ese mismo año, la suerte de Einstein cambiaría. Un amigo le ayudó a conseguir un empleo en una oficina de patentes. Desde esa posición baja y solitaria de empleado, él continuó tratando de alcanzar su meta y logró dejar su huella y su aportación para la humanidad y la ciencia. Por eso este espacio. Por eso cada semana escribimos y compartimos todos estos videos contigo. Porque sabemos que tú, como nosotros, en el ardo trabajo de lograr tus metas, puedes llegar a sentirte muy solo, incomprendido e incluso hasta fracasado. Hoy te digo, no dudes de ti mismo. Nunca te des por vencido. Aquellos que han triunfado antes que nosotros, nunca abandonaron su sueño. Ellos buscaron desempeñarse bien en el empleo que les dio sustento básico, para de ahí crecer y trabajar en sus proyectos propios, en sus propios negocios, en sus propias metas. En el mundo de hoy, no existen los fracasos. Son experiencias. No existe el arrepentimiento. Solo existe el aprendizaje. Aprovecha este momento para llenarte de inspiración. Piensa que si un hombre como Einstein, ganardonado con un premio Nobel, con una vida llena de éxito y de metas logradas, se sintió derrotado en un momento oscuro de su vida, tú también tienes derecho a tus cinco minutos de tristeza, pero no más. Tu vida es muy corta para desperdiciarla sintiendo lástima por ti mismo. Levántate de donde sea que estés caído, y si no te sientes abajo, mejor aún. Mientras avanzas hacia el logro de tus metas, siente el poder de tus piernas cuando pisotees la pereza y la apatía. Asiste con la cabeza cuando alguien dude de ti, pero no escuches. Recuerda que tú eres un guerrero, una mente con una dirección propia a donde ir. Tú perteneces a la élite de aquellos que perseveran. Muy pronto, como viejos amigos que saben que vienes en el camino, el éxito y el triunfo saldrán a tu encuentro, y te recibirán con los brazos abiertos. Disfruta el trayecto. Abraza hoy el triunfo. Visualízate en este momento cobijado por el éxito, porque el triunfo y el éxito que vienen con el logro de tus metas, hoy son tu destino. Visualízate en este momento.